Un abrazo simbólico, por supuesto, a un colegio que le prometió a sus alumnos y a los padres que iban a tener matrícula el año que viene y ahora el colegio va a cerrar. ¿Por qué va a cerrar? Aparentemente porque en ese lugar pretenden hacer torres. Ahí voy con la información que tiene Germán, pero antes paso por Marcelo Padovani. Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Bueno, estamos aquí porque desde ayer venimos siguiendo el caso de la conmoción de la comunidad educativa aquí de Quilmes con los pibitos que están, bueno, en una mezcla de euforia y tristeza por esto que está pasando, colegio primario, colegio secundario. Lo que está pasando ahora y lo que acaba de pasar hace unos cinco minutos es que se agarraron todos las manos y están dando vuelta a la manzana. Ya en cualquier momento los vamos a ver ingresar por el lado derecho a los chicos que están de la mano y caminando por aquí, como digo, por la vereda, por la manzana. Por la avenida Mitre. Y mientras tanto siguen los debates aquí. Bueno, como decías, ¿no? Un colegio de 90 años. Ayer estuvimos aquí con algunos padres también. Desde abril se sabía que ya el colegio no iba a seguir. Las autoridades, al menos los dueños, no las autoridades, los dueños sabían. Porque aquí hay un tema que los dueños, los propietarios del predio, son los que no quieren, digamos, seguir con la actividad escolar, ¿no? Con la actividad educativa. Sino que, como dicen, aparentemente... Sí, perdón, Martín. No, no, digo que acá también se plantea una situación. Porque las autoridades del colegio, y acá le pido a los abogados que tenemos en el piso, a ver si me ayudan a ver si esto se puede hacer o no. Las autoridades del colegio le dijeron a los padres que iban a cerrar el colegio por una cuestión económica. Sin embargo, salieron desde la provincia de Buenos Aires a decir, momento, cuidado con esa excusa, porque hasta ahora no han pedido ni una vez ni un rescate económico, ni un salvataje, ni un subsidio. Por lo tanto, lo que se sospecha es que en realidad acá lo que pasa es que las dueñas de ese colegio no quieren seguir con el negocio, estando casi en noviembre, cuando ya habían prometido la matrícula para el año que viene, porque en realidad lo que aparentemente ven ahí es un negocio inmobiliario. Ya estaría cerrado. A ver, ¿cómo es eso, Germán? Ya estaría vendido el terreno. Lo que sería en razamiento, se habla de que pueden construir un edificio de 20, 30 pisos, y eso también lo permite el código de edificación de Quilmes. Entonces, evidentemente, para las autoridades fue más redituable entregar o vender el terreno que seguir cobrando la matrícula y funcionando la institución. Los padres aseguran que ya tienen esa información en cuanto a la venta del edificio para demostrarlo y hacer... Ahora, las autoridades, pregunto, Fito, Luis, las autoridades. Ya voy al móvil, Marce, buscame a alguien ahí para hablar, ya voy con vos. Sí, sí, sí. Dale, dale, ¿cómo no? A ver, para, para, dale, dale. Voy con vos porque veo que hay aplausos ahí y le pregunto a ellos. Dale, todo tuyo. Claro, porque aquí lo que nos dicen es que hay varias generaciones de chicos, papás que vinieron al colegio y que mandan a sus hijos ahora. Es todo como una... A ver, vení, 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 vení vos. Marcelo. Marcelo, estoy hablando con Marcelo. ¿Qué es el Marcelo? Estamos en vivo para A24. Contame cómo es... Acá vinieron padres que ahora mandan a sus hijos o abuelos que mandaron a sus hijos también. Contame la historia del colegio un poquito. La trayectoria... Bueno, buenas tardes. La trayectoria del colegio tiene 90 años. Es una institución emblemática acá en el partido de Quilmes. Y han pasado varias generaciones de... Acá hay muchos hijos de exalumnos. No es mi caso, pero yo tengo dos hijos que están cursando tercer año y sexto grado. Y bueno, es la historia... Es parte de la historia de Quilmes este colegio. ¿Y qué pasa? Porque estábamos... Le estábamos contando yo a Martín que están acá. ¿Van a poder lograr algo con... Con el abrazo que están haciendo? Con los reclamos. A ver, la realidad es que nosotros lo que estamos buscando es un poco de empatía de parte de los dueños, no de los directivos. Tanto los directivos como el plantel docente e incluso todos los demás colegios del partido nos recibieron bien y trataron de contener esto que para nosotros fue totalmente inesperado. Es independiente a poder lograr o no algo, sino la realidad es que dejaron una comunidad educativa de la noche a la mañana en la calle, tanto a los chicos, que son alrededor de 800 alumnos, como 100 trabajadores que son docentes o personal. Son... Me pregunta Martín. Martín, ¿querés hablar con Marcelo o le pongo el retorno? Dale, 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 por favor. No, Marcelo, a ver. Por favor. Y así le hacés las preguntas que quieras. Marcelo, ¿cómo estás? Pero son 800 chicos, Marcelo decía, ¿no? Ah, 800, perdón, había entendido mal. ¿Qué tal? Buenas tardes. 800 alumnos. Ahora, Marcelo... 800... Te pregunto. Sí. ¿Les hicieron alguna promesa? ¿Ustedes pagaron la matrícula del año que viene? ¿Es tan solo algo verbal el hecho de decir, bueno, van a seguir el año que viene, el colegio va a seguir? ¿Cómo es la situación? Perdón, a ver, a nosotros nos empezó a extrañar que no llegase la matrícula en la fecha que habitualmente llega y posteriormente, en el día de ayer, lo que hubo fue un envío masivo de telegramas de despido a todo el personal administrativo y docente y a partir de ahí los alumnos del secundario que sí podían ingresar con celular, comunicaron, en mi caso, mi hijo me llamó diciendo que el colegio cerraba sin haber tenido nosotros como padres ninguna comunicación previa. A partir de ahí nos apersonamos acá en el colegio y nos fuimos enterando de la situación. No hubo un comunicado previo y todo el alumnado se enteró dentro del colegio porque los profesores estaban totalmente angustiados. Bueno, Marcelo, me imagino lo que debe ser para ustedes como padres estando prácticamente en noviembre salir a buscar una matrícula en un colegio que debe ser muy difícil. Más allá, ni hablar de que los chicos se van a tener que separar de sus amigos porque no van a ir todos juntos. Digo, cada uno va a terminar, pero bueno, digo, eso sería el mal menor si se quiere. Pero, en definitiva, lo importante es que los chicos tengan su matrícula y puedan estudiar el año que viene. ¿Cómo van a ser para 800 chicos conseguir matrícula con lo difícil que está? Conseguir colegio para todos. Mirá, Martín, es difícil conseguir matrícula, pero nosotros estamos también priorizando el vínculo de los chicos. La realidad es que la mayoría está desde salita de dos y, en mi caso, uno en cuarto año al secundario y otro para pasar a primer año. Y ellos se han creado juntos, en conjunto con los educadores. Entonces, no es un tema menor. Sí agradecemos a las instituciones que repentinamente nos abrieron las puertas en grupos de a 10 alumnos, pero tienen que sostener una demanda de 800. Claro, es muy difícil. Es muy delirante. Ahora, el tema que nos estábamos preguntando... Claro, que por eso, perdón Luis, perdón que te interrumpa, pero me gustaría que vos también te sumes a esto que estamos charlando, Marcelo, digo, te pregunto yo a vos, Luis, y ahora vos le traslás la pregunta, pero, ¿se le puede pedir a los dueños del colegio que tengan una responsabilidad o ellos pueden vender cuando quieren? Porque, en definitiva, para ellos, evidentemente, esto es un negocio. ¿Se les puede pedir una responsabilidad? Bueno, por lo pronto, partimos de la base de que son dueños también de la propiedad, ¿no? Por eso... Evidentemente. Y a eso iba la pregunta, realmente, porque en cuanto a la motivación, porque de la motivación vienen también las consecuencias y la responsabilidad que vos estás preguntando. Digo, la pregunta es, ¿la verdadera razón cuál es? ¿Hay un problema, digamos, de financiamiento económico? ¿Hay un problema que le está faltando apoyo estatal, como se está diciendo, que en realidad nunca lo pidieron? ¿O realmente hay un objetivo por fuera de esto, y esto está chequeado, que tenga que ver con cambiar el negocio directamente? Mirá, yo no quiero entrar en especulaciones, ni hablar sobre los datos que no tengo. Sí hablar sobre cuestiones certeras, que es, en el mes de abril, los propietarios de la institución avisaron a la Dirección General de Escuelas que el colegio no iba a seguir funcionando el próximo año. A partir de ahí, el jefe de distrito de la institución escolar de Quilmes se reunió con ellos proponiéndole dos opciones. Una era otorgarles algún tipo de subvención para poder sostener el colegio y durar, al menos darnos tiempo, y durar un año más. Ojo, de todo esto, la comunidad educativa nunca estuvo informada. Pero independientemente de eso... Ahora, Marcelo, perdón que te interrumpa, pero escuchando esto, digo, y le pregunto a Fito, suponete que nosotros tenemos la posibilidad de hablar con los dueños del establecimiento. Y los dueños del establecimiento te dicen, mira, esto para nosotros es un negocio. Y la verdad que no queremos tener responsabilidad o no tenemos responsabilidad sobre los chicos. Para nosotros esto es un negocio, no sé, es más reducible venderlo, y acá que pongan torres. ¿Se puede hacer algo, no sé, desde el punto legal de decirle, no lo hagan, hay chicos que se quedan sin estudiar? Te voy a decir, Martín, jurídicamente no. No, es como cualquier otro negocio.